Con el rector Salvador Hernández Vélez de la Universidad Autónoma de Coahuila, platíquenos, bueno, pues un caso muy sonado en el deporte, la llegada de Andrés Guardado, ¿cómo llega a la ciudad de Torreón para ser operado y que tenga la posibilidad de estar en el Mundial de Rusia con México? Bueno, aquí se dan dos situaciones, Jimmy, mira, por un lado, pues él se accidenta y trae un problema en el peroné. En España le dicen que eso se puede resolver solamente con tratamiento. Esto pasa, según él me platicó, el día de ayer que nos invitó a que lo fuéramos a, porque nos quiso, nos invitó para que le pagaran las gracias. Y entonces vamos con él y nos dice que esto podía tener un mes y en vez de irse aliviando, pues iba todavía con más problemas. Tenemos incluso médicos, digo, estudiantes de medicina especializados, promédicos, médicos ya, y ya, pero especializándose en esta de microcirugía, de nervios. Tenemos gente de España, de América del Sur, de Egipto y de Estados Unidos, en el Hospital Universitario de Torreón. ¿Qué le dijo Andrés Guardado en esa convivencia que tuvo, qué platicó con él? Bueno, primero, pues muy agradecido, muy contento de él haber encontrado un equipo de médicos en la Universidad Autónoma de Coahuila, que le hayan hecho una operación y que le dé la posibilidad, pues a jugar en el Mundial, ¿no? Y sobre todo de seguir participando. Yo te confieso incluso que yo no soy aficionado al fútbol, yo no sabía quién era Andrés cuando me dicen, oiga, es que el futbolista Andrés Guardado, rector, lo quiere saludar y darle las gracias. Le dije, ¿y quién es? Y entonces me dicen, pues es fulano, le dije, ¿y en dónde está? Dijo, pues lo tenemos aquí. El doctor Echeverría, el director de la Facultad de Medicina, incluso también, es especialista en hombro, en codo y rodilla y opera sobre todo a béisbolistas. Él operó, por ejemplo, a Fernando Valenzuela, también se vinieron por él y lo llevaron a que lo operara.